¿De dónde vengo? ¿De dónde soy? Vengo de un lugarcito muy chiquitito lleno de amor Vengo de un lugarcito muy chiquitito lleno de amor Viva Ciudad Juárez, lindas fronteras, lindas fronteras donde en un tiempo encontré mi amor Viva Ciudad Juárez, lindas fronteras, lindas fronteras donde en un tiempo encontré mi amor ¿De dónde vengo? ¿De dónde soy? Vengo de un lugarcito muy chiquitito lleno de amor Vengo de un lugarcito muy chiquitito lleno de amor Viva Ciudad Juárez, lindas fronteras, lindas fronteras donde en un tiempo encontré mi amor Viva Ciudad Juárez, lindas fronteras, lindas fronteras donde en un tiempo encontré mi amor Viva Ciudad Juárez, lindas fronteras, lindas fronteras, lindas fronteras donde en un tiempo encontré mi amor Viva Ciudad Juárez, lindas fronteras, lindas fronteras, lindas fronteras, lindas fronteras, lindas fronteras, lindas fronteras, lindas fronteras donde en un tiempo encontré mi amor